Dicen por ahí que para ser bella hay que ver estrellas y es que a las mujeres les gusta verse bien y qué mejor que con la ayuda de algún cirujano pero cuánta platita han tenido que desembolsar las famosas chilenas por ser lo que hoy vemos en pantalla me levantaría las pechugas no me pondría más porque tengo mucho pero las levantaría y también soy muy narigona pero como soy árabe y todo no me dejaría una nariz respingada pero si me limaría el huesito me afinaría un poquito pero algo piola si hablamos de casos recordados entonces no puede faltar marlene olivari que por no tener una buena delantera decidió aumentar su gusto a lo grande sabe cuánto tuvo que gastar la ex chica morandé nada más ni nada menos que dos millones seiscientos mil pesos sin embargo al parecer se aburrió que no la mirarán a los ojos ya que la morenaza redujo sus pechugas a un nivel mucho más natural y por este proceso tuvo que derrochar cuatro millones de pesos más en el caso malé olivari que se puso pechuga muy grande y que luego decidió sacársela también es complicado para ella yo creo que hoy día que tienen mucha precaución lo que pasa es que cuando un exceso te veis mal sobre todo cuando tú si tú tenés mucha pechuga y no tenés los brazos flacos te vaya a ver siempre muy grosera apoyo mucho a las mujeres que están sacándose un implante en cuatro que están encontrando otra vez el punto medio están dándose cuenta que deben quererse como son que son bonitas como son que cada uno tiene que aceptarse como es fanny cuevas es otra que no quiso quedarse afuera ya que retocó su nariz como también sus bubis al ponerse 300 cc de silicona quedando sus medidas de pechos en 85 centímetros nada mal para la ex chica jingo que para cualquier persona costaría algo así como cinco palitos por las dos operaciones no estoy súper feliz yo estoy muy contenta con mi operación gracias a la operación me sube la autoestima cada vez que me miro al espejo tengo pechuga y eso me encanta estoy muy contenta yo creo que fanny y son el cirujano plástico y su trabajo pero a la medida la perfección con ella se arregló un poco la nariz se sacó una que otra cosita así que yo encuentro que fanny quedó quedó impecable perfecta quedó súper bien es que como otra persona se ve linda se ve natural no súper 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 bien ella era un personaje muy interesante en mundo opuesto al explotar ese fuerte que tenía el ser como la gente de la calle como decía ella que venir de abajo y de abajo estar haciendo discurso hacia arriba digamos socialmente hablando pero pero creo que al caer en ese juego bienvenida sea fanny distinto caso fue el de romina salazar ya que al pasar su nariz por el bisturí no obtuvo buenos resultados al dejársela más fina teniendo que volver al pabellón para reconstruírsela porque el gallo que me veo en primera instancia no era cirujano plástico entonces me operó mal y me me desfiguró la cara en ese entonces y tuve que esperar un año para hacerme la reconstrucción y nada después me puse en manos de un cirujano chileno que es pepe sari y él me pudo ayudar me pudo hacer la reconstrucción nasal que fue complicada pero victoriosa estoy feliz ya pasó y otra que lo sabe también es angie alvarado que luego de hacerse el arreglo fue muy criticada al decirle que su nuevo rostro se asemejaba al de michael jackson nada peor que gastar dinero por algo que ni siquiera le gustará de la angie al principio no me gustó pero no sé si ya me acostumbré o como ya se le deshinchó la cara se ve bonita lo de angie alvarado también fue bastante fuerte para todos nosotros que vimos en la televisión al momento de verla claro era parecía gracias a michael jackson si era muy fuerte verla y luego de a poco se le fue arreglando yo le dije a angie alvarado una vez en su cara no te quedó bien en la cirugía te quedó bastante extraña tus rasgos también mucho cuando tocas la nariz pero pero creo que no sé si ellas creen que tienen seguridad a través de esa cirugía adelante de su cuerpo pueden hacer lo que quieran ah bueno romina salazar también fue bastante complicado verla y igual tiene una gri bastante bonita pero ella quería tener un poquito más chiquitita un poquito más respincada y bueno finalmente lo logró y ahora quedó bien pero en un principio no se veía tan tan bien la romina la he visto acá estaba con ella vega súper bien pero todavía no me acostumbro creo que se veía mucho más sexy y más bonita con su otra nariz principal causa por la cual el paciente no siempre puede tener un resultado adecuado tiene relación con la comunicación entre médicos pacientes y muchas veces se debe a una falsa expectativa del paciente valentina rott se suma a la lista y siendo una joven muy guapa muchos creen que ha abusado de las cirugías estéticas y una fue aumentar sus labios ya que por la inyección de ácido hialurónico tuvo que pagar 250 mil pesos ya lo sabe si quiere producirse un poco en manos de un doctor verse más bella y sacarle partido su figura vea primero si vale la pena no vaya a hacer cosa que después te arrepienta y su bolsillo sufra las consecuencias